Ok, viene a salir, viene a salir, vamos acá esperando a ver si podemos hablar con los jugadores Poco ánimo de hablar Estamos con el compañero Panchito, Morde High M y Cartitos ¿Qué pasa con el de seguridad de San Miguel? 2 metros 10, Miguel ¿Qué pasa este? Está parado, está parado, soy suplente Hey Marquito, ¿sabés cuánto me volteé de esto? Opa Vení Igual que hay que pagar, ¿no? ¿Cómo viste el partido? En fin, un partido complicado, una mancha muy difícil Pero creo que regalamos el primer tiempo Si me jueguen acá en esta categoría, regalamos el primer tiempo así Y después arriba y después fuimos por ímpetu Pero bueno, no se pudo Fue tiempo para cada uno, ¿no? Pero el primero ellos jugaron mejor y el segundo lo dominamos todos Pero no lo pudimos entrar Si, se hacía difícil, pasaron una línea de cuatro Y se hacía difícil entrar, por lo que pudimos Pero bueno, no se pudo, hay que dar vuelta a la página y pensar en el marco Nos faltó un poquito de eficacia, ¿no? Porque tuvimos algunas cuantas, pero no pudimos concretar Si, sí, nos faltó quizás concretar las que tuvimos Ellos pudieron aprovechar la protacolada que era uno de los fuertes que tenían Y después, bueno, sabíamos que con el gol ellos arriba iban a tratar de defender Y proteger obviamente el 1-0 Nosotros tratamos de poder contrarrestar eso, pero no pudimos Tuvimos un primer tiempo, 35, 38 minutos, todo a favor nuestro Situaciones de gol, todo, al toque, buen fútbol, desbordes, centros Y no la pudimos, este, embocar Los últimos 7 minutos, ellos hicieron el gol, dos atajadas del arquero, un tiro en el travesaño Y ahí emparejaron, segundo tiempo fue todo de la atlanta Sí, sí, quizás tuvimos esos últimos minutos de distracción Donde, bueno, vino el gol y después tuvieron una que no entra el travesaño Y después obviamente, sí, nosotros entramos en el vestuario, seguimos con otra mentalidad Busca, obviamente, revertir la situación, pero no se pudo, no se pudo Fue duro y, bueno, hay que levantarse ¿Hay que levantarse? No, acalambrado, un partido muscular, no, más que nada ¿Vos qué parecías, no? No, tú patearon un tiro de media distancia Bueno, el martes tenemos la revancha y obviamente tenemos que ganar con este Muchas gracias Gracias Bueno, Chapita Miranda Dijo gordo y nos dimos vueltas unos cuantos Alto, Blambati, es que es lo que parís, es una escalera Está con el hermano del arquero Lugo Sí, no sé, el alquero Lugo se le salió una chaventa sobre la hora Pero no lo puede agarrar, no lo puede sacar Bueno, pero lo siente, yo prefiero esos jugadores de México, lo siente Estamos esperando a la salida de los jugadores del vestuario Hacemos un breve comentario de partido hasta que venga alguno Bueno, Atlanta jugó regular, no fue la mejor tarde El primer tiempo tuvo esas ocasiones para aprovechar, pero una vez que se puso en ventaja a Samuel con el gol de la pelota parada Después, bueno, se hizo dueño del partido, tuvo varias chances en el primer tiempo para aumentar En el último se dedicó a defender, cuidó esa ventaja, Atlanta quedó dispuesto a no poder convertir Marquitos, vení, tu opinión Yo diría que se mereció ganar, pero se hizo todo para ganarlo Lo que pasa es que tenía la pelota, la pasaba de lado a lado, pero no era profundo No llevaba a conquistar nada No nos olvidemos que cuando iba a ser un penal claro Eso es por otro lado, por otro lado el penal mucho Esperá, vení, 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 comentamos el partido, vení, vení, vení Yo sé que... No perdemos No, no, no importa, perdemos, no importa El partido de hoy estaba para... no estaba para perderlo Ah, da pena porque veníamos de varios triunfos y uno se entusiasma Pero bueno, todavía quedan partidos pendientes, estamos ahí en el lote de los que están peleando arriba Así que... Era penal Se nota que hay material como para seguir peleando En el primer tiempo era penal, ahora tanta que no la cobró Hay dos jugadas que... una en el primer tiempo muy clara con la mano arriba Y la otra sobre la hora Sobre la hora yo no la pude ver, la verdad que... Es cuando el Lugo hace la chilena Pero yo... pero bueno, es un árbitro que evidentemente él dice No, yo esas jugadas considero que no son manos Y lo que decimos es distinto el criterio de otros árbitros, ¿no? Otros árbitros, las manos despegadas, dicen que por recomendación de FIFA se tienen que cobrar También a veces por eso fijan si alguien es local, si es visitante, si van 94 minutos o cómo va el partido ¿En 15 días volvemos a esta cancha? Para jugar con Fénix, sí ¿En 15 días volvemos? Está complicado Vos viste el lugar donde fuimos hoy, ¿no? Con todo de mejor onda la gente de San Miguel, con la empresa... No, pero con Fénix es distinto porque tiene menos gente, entonces supongo que no se ubicará en otro lugar Pero bueno, nada, uno se adapta al lugar que nos toque para ver a nadie Ahora jugamos el martes El martes a las 8 con la casita ¿Alguna novedad? ¿Algo para contar a la gente? Que se queden tranquilos, que estamos defendiendo al club como corresponde Sí Que no aceptamos pedidos raros Que nunca entendimos que para estar en un club hay que hacer cosas que no corresponden Entonces, nada, que la gente tenga confianza, que sepa que por suerte no es solo que el equipo están dando bien Sino que por suerte se están dando otras cosas para Atlanta muy buenas Bueno, aparece gente que antes no aparecía, ¿no? Bueno, ojalá que se solucionen todos los problemas para el bien de Atlanta Dale, esperemos que sí, que el martes después del partido podamos hablar de otra forma Ojalá, gracias Bueno, seguimos esperando a los jugadores Vamos a ver ¿Cómo viste el partido, Carlito? Acá estuvimos hablando con el presidente Sí, Atlanta El primer tiempo no jugó bien Pero tampoco jugó mal, ¿eh? No, el primer tiempo Tuvo 35 minutos a favor No, pero el primer tiempo ha pegado a la pelota de Travesania, a los dos palos No, 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 35 a favor y 10 en contra ¿El primer tiempo? Sí Yo lo vi que, ¿no? Atlanta va a ser todo el partido Menos nos últimos 10 minutos Tuvo muchas opciones de gol en el primer tiempo Sí, que El segundo fue el de Atlanta No, tuvo Tú lo viste de una forma, yo lo vio de otra No, perdóname Tuvo opciones de gol ¿El primer tiempo? Sí Y pocas Una a dos No había una clara, clara Sí, el Martínez Con la cabeza La podía tocar por arriba No, pero bueno Me pareció que No jugamos bien el primer tiempo El segundo Lo tuvimos todavía en un arco Y perdimos 4 o 5 goles Que cuando Cuando mantenés Hay que hacerlo Pero bueno Son cosas del fútbol No Nadie tiene la culpa Vamos a ver Están saliendo rutineros Esto es así Cuando un equipo pierde El vestuario de los perdedores Se hace muy difícil Digo, en acá estoy No juego casi nada Carlito Sigue, sigue Sigue entro Carlito El primer cambio El primer cambio Al primer cambio Alvarez Alvarez El cito, perdón El primero fue El segundo Dónde la partida ¿Yolá? El Chapita fue Uno de El a tres derechas A ver No sé quiénes son No sé qué Bueno ¿Cómo viste el partido? Una derrota que Estábamos ilusionados Pero bueno No se pudo Sí, duele Era un partido Para tratar de Agarrar la punta De vernos Más allá arriba Pero bueno Creo que Ahí el mejor El duro En un primer tiempo Con muchas intercisiones Y Nos dejaron que Que pudiéramos Cominar la jugada Como por ahí queríamos Que no hacen un gol De pelota parada Sabemos que era El soporte Lo sufrimos Y Después todo Lleva un tiempo Creo que fue todo nuestro Ese juego Replegaba atrás Y nosotros No estamos Tienes la hora De finir Por eso Creo que Lo perdimos El partido De los cuatro o cinco Gole Que Era Ahí cambiaba El pulso Del partido Para mí sí Tuvimos varias Opciones claras Por ahí eso Es lo positivo Si querés Descatar algo Que generamos mucho Está faltando eso De terminar Bien la jugada Pero bueno ¿El del primer tiempo Fue penal? Para mí sí Segundo Para mí sí Y el segundo también El segundo El de Lugo 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 Un segundito Vení Perdí Perdón Vení Vení que estamos Bueno Estamos acá con Lugo Estamos Completamente Conjuntidos Estamos hablando Si la pelota Que hiciste la chilena Vos Fue penal O no Un penalazo Penalazo ¿No? Levanta la mano No sé Ellos jugaban Contra arquero Me parece Ya está Igual No quiero caer La refería Porque No Ya está Pero Vimos Vimos que Desde lejos Que todos Estaban penal Pero No sé No lo dio Y el primer Tiene tiempo También Fue penal Clarísimo Lo dijeron Los jugadores De ellos Encima Nos quemaron Cateada De todo Nosotros somos El equipo Que menos tiempo Hace toda la categoría Si, si Vimos En cancha Nuestra Nos amolemos Hace tiempo Nos adicionan 7 minutos Venimos acá Adicionan tiempo Todo el partido Y en el área Que no hay Adicionan 4 minutos No están cargando Pero bueno Que sea lo que genera Este equipo ¿No? Por la gana Por el entusiasmo Que demuestra Jugó bien Vos sabés que No merecimos Perder Ellos tuvieron Tres situaciones De gol o más Que las generó En los últimos 8 minutos Del primer tiempo Por pelota parada Nosotros sabíamos Que es una pena De esa manera Son partidos Que se dan En esta categoría La verdad Que me hizo mucha bronca Mucha bronca Sobre todo Porque siento Que Que te estaba cargando Encima El win Te estaba cargando No, no Eso ya está Eso Eso es en su juego A los colegas A los jugadores En definitiva Yo ganaron Ya está Ya está Es parte del juego Que hacen Yo no puedo Estar Refruchándole nada A ellos Yo reforzo Simplemente Las cosas Que yo creo Que se tienen que mejorar A veces A veces como que ellos Nos castigan Por jugar De la manera Que jugamos No, están Te jugó bien En el segundo tiempo Ellos no atacaron Nunca En vez de premiarnos Nos dejan Que nos caguen La patada Todos los partidos Nos llenan De pau Nos sacan Tarjeta A mí me molestó Por protestarla Lo último Y al arquero Ellos me han sacado Amarillo Y a mí En cancha De Atlanta Si la pasan Amenazándome Que me van a sacar Amarillo Yo no hago tiempo Increíble Ya está Ya está Baja un poquito Que ya Tengo que jugar De vuelta No, eso está Hora de Marte Y vamos a jugar De vuelta Vamos a Jató Y vamos a ganar Porque este equipo Tiene mucho No, no Jugó muy bien Atlanta No mereció perder Nada más que eso Chao papá Tranquilo Bueno Ahora hay que dar Cuenta De la hoja Y se está De la casuja ¿No? Son partidos Que van a ser jodidos Y nos vamos a tener De esforzar Cada partido Al máximo Y tratar Llegaron margen De error Algunos Los jugadores Y en todo Los vecinos ¿Qué buscate Con la entrada De Chua Jiménez En lugar de Lo que hizo Que bordó Lo hace grandote En el corpulento Lo bordó Un montón de veces Que hizo Un martín Y después sabíamos Que el cambio Iba a ser otro Lo mejor Pero cuando fue Que no se volvió Y aparte Que Joaquín En el caso De nosotros Debíamos cambiar Otro sistema Pero ya fue Para adentro Y ya estaba Pasando la mal Por ahí Porque nosotros Estaba muy bien Y tomamos mala decisión ¿Qué tiene que hacer La tanta Para que le cobran Un penal? Porque Eran dos Yo creo La verdad Actos árbitros No hablan muy bien Terminaron Si te dicen que sí Pegaron la mano Pegaron los dos Ahora En el 0 a 0 Primer tiempo Fue muy evidente En el segundo En el segundo En el segundo Yo no lo vi Porque estaban En el segundo Pero todos los que Acá Entrevisteaba Lugo Dicen que fue Terrible El penal Una lástima Una lástima No creo Igual Bueno Fueron Más que nada De pelota parada El juego Convertido a los costados Que era el mundo A lo fuerte de ellos Pero en el juego No nos sorprendieron Nada Sabíamos De la importancia De Batallini Por afuera Que fue un control Bien controlado La importancia De Renato Para adentro Y el segundo Tiempo Y el interior Ortiz Que es un debate Que tuvo que salir Entre tiempos Sabíamos Que ese es el juego Y se nos sorprender Nada Segundo tiempo Todo para Atlanta Bueno Porque ellos Se sintieron cómodo Recibando En la posesión Checando para atrás Y bueno Se defendieron bien O no sé Se han bien Pero No pasó En la zona Ahora Que Se ponían echados Algo más Al menos Un punto Seguro que Se tienen que Podrían haber sido Un partido Más controlado Por nosotros Tener que sacar El campo Y después Ir a buscar La silla La desesperada Es que la cancha Estaba buena Tiene una buena Dimensión Arriba de juego Habíamos que Contraer el espacio Teníamos que tener Que cuidar Algunas cosas Pero estaba Todo bien controlado Pero lástima La telepapada Hay que levantar El ánimo Hay que levantar El ánimo Para los jugadores Por eso Seguro que sí El equipo Viene de mucha batalla Es por cada tres días El esfuerzo Todos los partidos Y un partido Para nosotros Fue relajado Es igual Nos sobró un tiempo Para cuidar No seguir siendo así A lo largo De este año Y sobre todo Así que Alcanzar un poco Y a partir del sábado Es ponerlo Al frente Y saber que El martes Va a ser Otra batalla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno El técnico de Atlanta Pepe Berse Me asombró La calentura Del arquero de Atlanta No, pero se había notado Ya en el partido Un poco Que estaba cargado Estaba picadito Sí Pero bueno ¿Ya está? ¿No hay más nadie? Garditos ¿Hay alguien más? Yo no sé Miquel Pony Yo la rafoco ¿Hay alguien más adentro? Andá a buscar Andá Andá Marquito Que vos pareces El cuerpo técnico Andá Analista de videos Muy buena Perfecto Vamos a mostrarla por acá A ver Mostrámela Esto 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 no es penal Esperá Tapame un poquito El brillo Tapame un poquito El brillo Ahí Esto Esto no es penal Muy bien La foto De Prensa oficial Prensa oficial Bueno Esto Esto no es mano Adentro del área La primera El primer tiempo Primer tiempo Bueno Si esto no es penal Bueno Lo que pasa es que acá parece que no hay plata para el bar Y tecnología Acá se ve que todavía no llegó esto Bueno Garditos ¿Viste la foto de acá del amigo? No ¿Y por qué no mirás? Huevón Es del primer tiempo, ¿no? Sí Yo tengo la misma Pero la de él es más linda La de él es mejor A ver Ponerle el sello Porque si no Gustavo A ver ¿Cómo jugó el 30-B? Yo tengo la sensación de que la gente podría jugar Cuatro horas más Y también no le compartía Fue superior A lo mejor todo el segundo tiempo Y el primero también 35 minutos a favor Y 10 en contra Ah bueno No, no Pero yo quiero que diga lo que quiero yo Este Al tanto fue superior No mereció perder El empate hubiese sido lo más justo Pero bueno Tengo esa impresión De que Alcantor es jugador Dos horas más Lo que protesta el arquero Que estaba muy caliente Que dice que Sobre la hora La chilena Cacé Dice que fue penal Yo no la vi Por televisión La gente de Bogazán Le está haciendo el juego penal Y que Bueno Obviamente Este La judica planta S La jugada de penal Del primer tiempo Mucha más clara Que la foto Entonces no es que sea llorones Sino que estaba reclamando la verdad Está reclamando bien Bueno Bueno Vamos tranquilos Y el martes tenemos rebancha Seguramente A Casuso Bueno Ya nos vamos No quedamos en aire Chao Gracias Bueno Nos vamos Gracias 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 Gracias